¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien después de estas fiestas que han pasado y nosotros felices, sí, nos pasamos bien haciendo nuevas recetas que queremos compartir con ustedes durante todo este año 2020. Esperamos que nos sigan, esperamos que tengamos más, más y más y más amigos seguidores y que así nosotros podamos hacer todas nuestras recetas, hacer todas las que ustedes quieran que nosotros les enseñemos. Las que nos envíen todos los secretos de mi parte como abuelita, de muchos secretos y hacer algo rico, hacer algo rápido, no tan caro y que especialmente los chicos puedan comer, sobre todo en esta ocasión, que vamos a hacer un rico, rico, rico omelette que va relleno con pescadito que a los niños no les gusta mucho, pero en este caso sí les va a gustar porque queda muy sabroso, especialmente con nuestra merluza, nuestra pescada de acá de la zona. Además, eso va a ser acompañada por hoy día con hartas verduras para que los niños tengan mucha vitamina, mucha energía, pero en el invierno háganlo con algún carbohidrato, con arroz, con puré, con lo que ustedes quieran, pero hoy en día aprovechemos lo que está en la estación. Y de postre, una rica pera albino, que en este caso va a ser albinotinto. Pero si usted quiere, por los niños o por alguna persona que no pueda ni sentir el olor a vino, hágalo con un almíbar al cual preparan de alguna rica fina hierba, por ejemplo, colocar agüita azúcar y una menta o cedrón, lo hierve, lo cuela, lo deja el vino unos 5 o 10 minutos, lo cuela y ese va a ser el reemplazo del vino. Entonces vamos a hacer peritas, pochadas, al azafrano, a la menta o al toronjil, lo que usted escoja. Y así se lo pueden comer los niños y bien les hace. ¿Ya? La decoración va a ir por parte de mi hija. Ella va a ser, ella es la decoradora hoy día, ella es mi ayudante, ella después de haber sido yo su ayudante varias veces, ahora pasa a ser ella mi ayudante en este plato que es de origen chino. Y bueno, aquí les dejo para que ella comparta con ustedes lo mejor en este día. Ya. Hola. Por fin puedo hablar porque ella es tímida, es una mujer de pocas palabras. Ya, así que hola. Espero que hayan tenido un hermoso año, una hermosa fiesta, que este año sea mucho mejor para todos en todos los aspectos. Salud, dinero y amor. Y síganos, pues yo hoy día, como dijo ella, voy a estar de ayudanta, porque las recetas son netamente de ella. Porque hemos peleado, porque ella me dice, podía enseñar esto, podía enseñar esto, entonces al final, ¿sabéis qué más? Haz la clase tú hoy día. Así que la receta, cualquier comentario de ella, yo voy a estar acá, a través de las redes sociales, ayudándola en lo que puedo, como dijo ella, yo aporté un poquito con la decoración hoy día. Pero síganos, compartan, hagan sus consultas, porque para eso estamos, esa es la idea de hacer un programa en vivo y en directo, porque si no lo haríamos editado y todo lo que se entiende. Así que, no sé, comenten y compartan, ¿ya? Así que vamos con la receta. Bueno, después de nuestra presentación, vamos a empezar a preparar de atrás para adelante. Aún vamos a hacer los dos platos, completo, con terminación, pero como uno necesita un poquito más de tiempo, vamos a empezar por el postre, ¿ya? Así que, para eso, que vamos a hacer nuestras peras polladas, que significa que va a cocinarse a fuego muy lento, no debe hervir. Pollar significa 80, 83 grados Celsius, sin dejar hervir para que nuestras peritas no se desarmen. Podría ser con manzana u otra fruta, pero de carne dura, fruta de carne dura. No vayan a hacerlo con algún berri, porque eso no nos sirve. Y también, dejarlos ahí lentamente para que queden blandas, no se desarmen, pero que no hiervan. Y una vez que tengamos listas nuestras peritas, las sacamos, las tapamos en una luz, en un papel film, y el vino lo vamos a servir para hacer la salsa con la cual vamos a acompañar. Respira, respira, respira. Ya que pusieron la receta, respira, respira. Ahora, bota, inhala, exhala, inhala, exhala, ¿ya? Déjame leer la receta, por favor, porque la acaban de publicar ahí, el Mauri. Ya tenemos, para la receta que está diciendo mi mamá, tenemos un kilo de peras, 250 gramos de azúcar, que puede ser incluso azúcar rubia, ¿ya? Pero en este caso tú ocupaste azúcar granulada refinada. Me sacaron la receta, Mauri, ¿cómo puede ser así? Sí, por favor, no la veo, estamos desfasados. 250 gramos de azúcar, un litro de vino, que puede ser blanco, tinto o bigoteado, ¿ya? Canela en rama, y en realidad puede ser canela, cascarita de naranja, clavo de olor, lo que usted considere como alguna especie que le va a quedar rico, bien. Oye, nos están viendo, gente, nos ve, nos ve, pero nos comenta. Nilsson, Nilsson, por favor, coméntame algo, tú, que eres mi padre en esto. Así que, por favor, saludos para ti, coméntame algo, la Leticia, saludos Leti y la Cintia también, muchos saludos a la Cintia, a lo Marcito, que ya toda la semana nos está viendo, que toda la semana nos sigue. O Marcito, consulta. Mira, hay una niñita que escribió aquí, dice, te amo, Tita. Ah, esa niñita querida. Así que, comenten, de verdad comenten, y ahí está la receta, así que ya, ahora la dejamos, pero respira, tranquila. Ya. Tranquila, tranquila. Yo bailo mientras tanto, yo les puedo bailar, porque hoy día de verdad no tengo mucho que hacer. No sé, si quieren el caño, les traigo un caño, aquí les bailo, hago lo que sea. Es que más, es que más y mucho más. Bueno, empezamos a preparar nuestras peritas que vamos a trabajar hoy día. Son peritas pacán o cualquiera otra, incluso la perita chancera que sale, que en los campos se lo dan generalmente los chancitos, que son peritas chiquititas, quedan muy bonitas porque no se desarman, son firmes, ¿ya? Lo ideal es que quede con el cabito, esto que no se lo saquen porque es una linda forma de adornar nuestra preparación. Entonces nosotros vamos a pelar acá nuestras peritas y vamos a, tenemos dos posibilidades, ponerlas enteras o simplemente la podemos partir por mitad y al partir por la mitad, obviamente que le vamos a sacar las semillas para que no anden volando por ahí, me vaya a decir a alguien que se atragantó porque le salió una semilla, entonces para lo cual nosotros tenemos una cucharita que se llama sacabocados y con esta vamos a sacar lo que es la semilla y poder trabajar con ella perfectamente bien. Un saludo para mi bombera favorita, la Prissy. Un saludo, a pesar de que todavía te odio por lo que me hiciste. Yo también tengo mi bombera. Sí, así que nunca me voy a perdonar que te hayas olvidado en el momento preciso que tenías que conocer a esa persona, me olvidaste. Pero no importa, saludos, ñandita. Nadie vez que te mejore mi bombera. Mira, aquí hay una pregunta y se quedan muy curadoras las peritas, Marcela, ¿se cura uno con las peritas? No se cura, no quedan curadoras, no quedan borrachas porque como van calentándose va evaporando el alcohol, por lo tanto solo queda el aroma y el color, ¿ya? Y si no le gusta ya le puedo indicar de que hiervan agua con azúcar y enseguida le colocan alguna fina hierba, puede ser canela, clavo de olor, perdón, fina especia o una fina hierba que en este caso tenemos acá. Está corracha. Romero, menta, cedrón, que es de la abuelita para el mate, canela y sencillamente esa agüita que la hierven, la cuelan y después hacen la pera pochada en esa agüita y ahí no utilizo adino ni nada. ¿Puede trabajar con una cuchara chica de té o esto que se trabaja así? Se pone así, mirando hacia, no a mí, sino hacia el frente. Ahí, muéstalo ahí, muéstalo ahí. Ya, saludos a la Cindy Aguirre, saludos Cindy de allá de Santiago que estoy, súper besos, cariños. Para Priscila nuevamente, si sé que te enamoraste de él cuando lo viste. De Chillán, mira mami, tu prima, Luz Sandoval. Qué bien, saludos y cariños a todos. Saludos a todos. Sí, la de Allán Salamanca que es una fiel seguidora también. Ahí tenemos la perita lista. Que hay mucha gente que está viendo. Tenemos nuestra perita lista. ¿Volvemos otra vez? Está ahuecada. Ahí, la ponemos hacia allá, damos la vuelta y volvemos hacia allá y quedamos con la perita ahuecada. Mira, ahí te mandaron saludos. De mí no se acuerda, pero de ti te manda saludos. Mira, ahí ella. La Paola Carrasco. Claro, yo, para mí que me coman los perros. Paola, mi alumna favorita, cariñosas, muy atentas. Bueno, teniendo estas peritas que están acá, nada más que nos queda ahora puxarlas. ¿Y qué vamos a hacer? Un buen vino que puede ser de botella o simplemente de cartón de cualquiera que sea rica. Ya, en este caso voy a poner vino y voy a hacer una muestra porque como esto tiene que estar frío y como por la magia de la televisión. Oye, mira lo que me pusieron. Me pusieron que está súper bueno el camarógrafo. Ea, 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 vamos subiendo ya y en un rato más va a ser un striptease. Ea, 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 sí. Pero ahí, te vamos a bailar. Le vamos a pasar la perita por el cuerpo, Leticia. Una hojita de... Sí. De ese dron. Mira, el Omarcito pone que yo soy seca haciendo show de striptease. No, ya, ya, pongámonos en serio, ya, 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 ya. Ya lo que vinimos, si no, ¿pa' qué? Pollar. Que lo que es pollar, ya lo dijimos, simplemente es cocinar sin que tenga que hervir para que no se desarme. La idea es que quede sabrosa y que quede bien, 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 bien pasadita a lo que le estoy pollando. O sea, el vino sea el jugo de alguna, también puede ser alguna fruta, de otra fruta. Y además, eh, que quede blandita. Espérate, ¿dónde? ¿Quién es top? Pausa, ya. No, saludos para la Magdalena, la Rosita, cariño, Rosita, desde acá de Concepción para... Ay, gobierna teñate y me colocan la Rosita. La Paola dice, yo soy la favorita, no Marcos Bilbao. ¿Quién es Marcos Bilbao? Exacto, Paola, tienes toda la razón. Tú eres la favorita, Marcos, en el hombre, tú en la mujer. Sí, pero yo soy la hija. Ay, está todo perdido. Saludos, profe, Karola, Xochito, de allá de Tomé, también mucho cariño para ti, Xochito, y para tus dos bellos bebés. Ya, ahora sí, dale. Ahora que tenemos lista nuestra preparación. Yo te bailo. Aquí le voy a colocar azúcar. ¡Ah, azúcar! La azúcar, a mí me gusta mucho colocar dos cucharadas por cada pera. Dulce, pero dulce, dulce. No, no queda tan dulce porque con eso evitamos la acidez del vino y quedas simpáticamente dulce como para que no sea espalaboso. Aquí ya tenemos listo nuestra azúcar, nuestra pera. Vamos a hacer esta vez una porque los camarógrafos andan manejando y no se nos pueden ir para otro lado. Y no es bueno que estemos empezando el año así. Por lo tanto, los vamos a cuidar, los vamos a cuidar. Queda mucho todavía programas por hacer y necesitamos que estén bien y así aumentar nuestros seguidores. Una vez que tenemos esto así, vamos a llevar esto a calentar 83 grados que no hierva. Si usted ve que hierve, lo retira. Porque si no se le va a cocer. Para que se fría, porque yo no quiero que se empiece a cocer esto, yo quiero que se empiece a ablandar y a saborizarlo. Y así lo va trabajando, pero no en ningún caso lo vaya a hervir fuerte. Con esto, depende del tamaño, del tipo de pera, de la cantidad del vino, podemos 10 y hasta 20 minutos. Con el palillo probamos si está hablando. Estamos ok. Retiramos. Y nuestro caldito de vino en este caso. Lo tomamos. Le ponemos, podemos ponerle un poquito más de azúcar y a fuego lento hasta que reduzca tipo salsa. Con lo cual vamos a bañar nuestras pelas. Bueno, esa es la parte dulce. Ahora vamos por la parte salada. Voy a cambiar esto hacia la otra cocina. Aún teniendo cocinas grandes. Lo bueno es que tiene el problema de personalidad, Paula. Pero a nosotros nos gusta esta cocinita pequeña. ¿Por qué no? Saludos Palamaru, Palamaru Burgos. Muy bien. Saludos Palamaru Burgos. Oye, pero Marcela, déjame hablar. Si de verdad no tenés paradero. Saludos Palamaru Burgos. A mí me dijeron que hoy día tenía que hablar, decir que la gente que estaba compartiendo las redes sociales y no dejáis hablar. Te voy a despedir. Ahí dejamos esto. Ven, ahora sí nos deja. No importa, el programa lo hago yo. La semana pasada hablo todo lo que quería. Hoy día, hoy día lo hago yo. Saludo a tu mami, ponela Maru Burgos Torres y al Marcelo, que también te encuentra súper rico. Oye, Marcelo, estoy dejando la escoba. No, eso lo inventé yo. No, es que, sí. Paola, tenés toda la razón, mi mamá, es súper tímida y le cuesta hablar. Tú sabés que tiene problemas. ¿Tú eres el hombre que duerme bien? Sí, forever young. Los de Reto Bastía, saludos, profe. No, buena profe, muchos saludos. Señorita ayudante, ¿me podría, por favor? Yo de ayudante, cacho. Trasladar para acá. Ah, Chupaya, ¿verdad? Iba a ser eso. Los ingredientes, específicamente los ingredientes salados. Es que no me quiero cruzar. No quiero hacer pindia. No, no, no. Quiero la pimienta, quiero la pimienta. ¿Qué? Y esto, estas cosas. El pescadito. ¿El pescado? Ya. ¿Está bien así, Chelo? Oye, Chelo, la estáis rompiendo, Paola. Agárrate, Paola. No, no, eso no. Agárrate, Paola. Ya, ¿eso nomás? Sí, específicamente los pescaditos y el huevo que vamos a preparar. ¿Me cruzo? Ya, ya. Por el momento... ¡Ah! Es que no estoy haciendo nada, sino... Pero si te la puse ahí. No puedo hacer nada hoy día. Pa, pimienta. Ya, ahí está. Sigo nomás, por... Y hay un platito chico de naranjo que tiene... ¡Ay, una señora puso pucha que lata, habla mucho! Señora. ¿Verdad? Sí, Doris Campos. ¡Dori, Dori Campos! Ya, ¿me puedes pasar por...? Ya, aquí está. Bueno, para hacer el plato principal, empezamos por un huevito. ¿Estás de nuevo? Con esta receta que viene desde ahora escrita y anunciada. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? ¿Está saliendo en la huincha? Ya, perfecto. ¿Yo la leo? Léala. Sí, es que todavía no la veo. Pero aquí pusieron de que el Marcelo tenía el síndrome de Dorian Gray. Sí, gacha. Ya. No la veo, Mauro. Sí. Ocho huevos. Tres pescadas. ¿Puede ser...? Yo hago una pregunta. ¿Puede ser reineta? Sí, puede ser cualquier pescada. Sí. Puede ser... Este... Ya. Ocho huevos, tres pescadas. Pero son secas. Sí. Y la merluza es la más húmeda, que es la más rica. Un puerro, sal, pimienta, salsa de soya y aceite. Salsa de soya son 130 cc y aceite 50 cc. Ya. Ya, ahora sí. Para hacer esto, lo primero que vamos a hacer es una omelette, a la cual le colocamos el huevito acá en el bol, un poquito de sal, cualquier sal, ya tenemos acá sal de mar, de cawi, y un poquito de pimienta, ¿ya? Una vez que tengamos esta omelette lista, ¿me puedes pasar un poquito de sal? Una vez que tengamos esta omelette lista, ¿me puedes pasar un poquito de sal? Una vez que tengamos esta omelette lista, ¿me puedes pasar un poquito de sal? Bueno, felicidades y que tengamos un muy buen año y muchos cariños y saludos para él y para su familia. Ahí tenemos ya nuestra preparación caminando, que es la omelette. Seguimos con nuestra segunda preparación, no dejando de mirar la omelette, porque si no se nos puede quemar. Ya pasó la semana pasada, que no nos vuelva a pasar, hay que estar atentos. ¿Qué cosa? ¿Qué se nos quemó? ¿Qué se quemó? La omelette. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Me puedes pasar la tabla azul de pescado, por favor? Esto es para lo único que sirvo yo hoy día. No sirvo para nada más. Gracias. No somos nada, si partís súper bien el año, ¿ah? Entonces, lo segundo es pescadita. Generalmente yo utilizo media pescada por persona. Por tanto, depende del corte, sí. Por tanto, para que tengan una idea, cuánto es lo que van a gastar. Esta pescada está fileteada, está sin espina y todo lo que vamos a hacer es desmenuzarla, palparla, que no vaya algún huesito, espina o aquello. Y una vez que esté todo listo eso, la aliñamos. El Cristian Urrutia dice saludos para usted, una de mis grandes formadoras. El Cristian Urrutia, cariños a ambas, 11.15. Mira, aquí está la Vicky Fer, la que se ganó los postres. Te quiero mucho. ¿Cómo están los postres? Vicky, por favor, coloca, porque más encima, yo dije la semana pasada que iba a regalar 8 y me salieron 9, por lo tanto ya se llevó 9 postres. Espero que lo hayas disfrutado y que estén todavía vivos. Síngara Paola dice, profe Marcela, felicitaciones por su programa. Saludos, toma Cachito Goma. Por su programa, cría cuervos para que te saquen los ojos. Ya, que bueno, mira, acá en esta omelette la diferencia que tiene a lo que es los crepes o también dicho panqueque, es que por el hecho de tener harina uno puede jugar y darlo vuelta por el peso. Pero esto como solamente hay de huevo batido, no podemos hacer eso, entonces nos ayudamos con una paletita, nos quemamos, los cocineros ya no tenemos sensibilidad en nuestras manos y la damos vuelta. No sentimos nada, somos súper fríos. ¿Ya? Nada nos afecta, nada. Eso es por una parte. Por la otra parte, Carolina, ¿me puedes pasar el pescado? Ya, respira. Oye, la Vicky dice, estaban súper ricos, gracias, qué bueno. Para, mira, si nosotros seguimos, no sé todavía cómo vamos a estar en esto, pero para los días de los enamorados puede ser algún regalo, así como para esta noche. Esta noche, ya. Tienen las galletitas de los días de los enamorados, galletitas especiales con lindas formas. ¿Qué es lo que querías? El pescadito me está desmenuzado allá. Ay, ya. Mira, el Hernán nos está viendo en vivo. Hola, Hernán. ¿Cómo estáis? Ya, y su señora, la Ruth, también. Felicidades, gracias por enseñar a los secretitos. ¿Qué es el secretito? Si es la que está hablando ella, Ruth. Yo no estoy haciendo nada. Tengo mi primera omelette, la guardo. Hernán escribe algo, no solamente este es de sapo. Tapo esto. Y este pescadito que está acá. Pero lo apagué, estoy sin lentes. Para la garganta, gargarín, despejar a su piel. ¡Ah, pucha! Estamos bien, estamos bien. Estamos en distintas sintonías. Eso es lo que pasa cuando cocino yo. Bueno, acá el pescadito lo colocamos acá. Todo el pescadito ya desmenuzado. Mauro, si querés te voy a ayudar allá. Lo veo de que no tenga... Porque acá no tengo mucha pega porque esta señora no me deja. Tenga suficiente espina ni nada que no parezca. Una vez que esté así el pescadito. ¡Qué tú, Vido Hernán! ¡Algo! ¡Qué eres burro! Pasamos a hacer el aliño correspondiente que le vamos a colocar. Un poquito de sal. En este caso salió sal de Himalaya, pero puede ser sal común. Un poquito de pimienta y algo de orégano seco, pero molido. En polvo. No lo picas, en polvo. Una vez que tengo eso listo, aliño. También puedo poner... ¿Me pasa, por favor? Chupón. ¡Ah! Eso se ve... ¿Cómo se llama esa pindi? ¿Qué es lo que es? Limón, limón, limón. ¡Ah! Esa es una ayudante. ¡Ah! La semana pasada. Uno, uno. ¡Oye, ya, po! Entonces, acá colocamos una gotita de jugo de limón. Por favor, no se vaya con mucho limón porque no es ceviche. Es solamente ahí, nada más. No es ceviche. Es solamente para una pequeña marinada que lo podemos dejar más tiempo, como media hora o más, para que se pase. ¿Ya? Esto está completamente listo. Mauricio, si crees, te voy a ayudar allá adentro. En serio, porque qué hago que acá esta señora no me va a dejar hablar. ¿Qué hago después? Mira, pero... Pero respira, mujer. Pero para. Te hago después en un momento. Dejo a mi hija para que hable. Ah, claro, ahora. ¡Chan! Para la garganta. No. Oye, me gusta hacer un homenaje al happening con Ja. El Hernán, bruto, porque escribió algo. Le dije, di algo y puso algo. Qué bruto. El Denny Alarcón dice, súper bueno el programa. Les enviamos muchos saludos con la Carlita. Acá estamos aprendiendo y riéndonos mucho. Denny, saludo y saludo para mi prima, la Carlita. Saludo a Carlita y a toda la familia. Saludos a la Loreto Bastía, que también nos está mirando. ¿Qué más? La Maru, qué linda tu mamá, tan paciente y tierna. Eso es lo que tú crees. Gracias, Hernán. No tiene nada de paciente ni nada de tierna. Jamás, jamás, jamás ha sido tierna. Besitos, excelente programa a la Beatriz Garrido. Beatriz Carolina Garrido, Guzmán. Qué lindo tu segundo nombre, Beatriz. Una muy buena alumna y que nos sigue y viene a los cursos. Cariños miles para ella. ¿Cuándo harán ceviche? Pregunta tu prima. Para el día de los enamorados. Para que tengan harta energía, harto power. La Yobi nos está viendo desde Coronel. Saludos, Yobi, que estés súper bien. Muchos cariños. De verdad. La Rojita, mi Rojita querida. Bueno, mi ex Rojita. Saludos, Rojita, que estés súper. Después de este programa necesitaría que vinieras a la casa para hacerme unos masajes. La Rojita, una alumna que tuve que es masajista. La Natalia Ortiz dice, saludos, profe, aquí nuevamente viéndola son las mejores. Gracias, Nati. Muchos cariños. Ya, ahora habla. Pero nadie se pregunta. Todo el mundo puede decir, saludos, saludos, pregunten de las recetas. Si algo quieren saber, háganla, háganla, háganla. Oye, me veo linda. De aquí para arriba yo soy linda. De aquí para arriba soy linda. Porque la mamá también lo es. No. Ya. Ahora sigue nomás. O sigue, ahora si querías hablar, habla. Todo lo que queráis. Ah, ya. Muy bien. Sí, ya. Habla. Bien. Cambiamos la, o por lo menos dimos vuelta la tabla para que el alimento cocido no esté con el crudo. Y hacemos lo siguiente. Tenemos nuestros pecarugos. Son los cocidos y tomitas calientes. Que está aliñado, ha pasado media hora. Yo en este caso por el tiempo no lo voy a hacer pasar, pero ya tenía uno ya de antes. Ya tenía. La yazna, mira, la yazna nos está viendo. Qué bueno. Sí, más ratito. No, la yazna, orillana, la de aquí. Ah, la yaznita. Sí, la yazna. Sí, hola, yazna. Y esto lo hacemos así. Es un rollito. ¿Se ve? Un rollito así. ¿Ves? Este es el rollito. Este es el rollito. Este que tengo acá, mira. ¿Lo ves? Ese rollazo, ese rollazo. Este otro rollito. Este es un pequeño paquetito. Y aquí lo ponemos, tenemos algunos preparados. Lo vamos poniendo en una fuente, en un bol, donde lo vamos a sentar en un paño María. Así. Y esto lo tapamos y va al fuego 20 minutos aproximadamente. ¿Ya? Esta es nuestra forma de preparar. La yazna está pidiendo que le lleven un poquito de la receta para el negocio. Ya. Estaremos mandándole. Sí. Ahora. Qué lindo el rollito. ¿Cuál, Maru? ¿Cuál, Maru? ¿El rollo mío o el rollo que está haciendo ella? Porque yo tengo unos rollitos también, pero están maravillosos. ¿Ya? ¿Los rollitos? Sí. ¿Te puedes poner a baño María eso, por favor? A fuego bajito. Ya, pues si no me queda otra alternativa. ¿Me puedo cruzar, querido? Ahí voy. Ah, todo lo que tengo para hacer hoy día. Cacha, cacha. No tiene ni agua. Permiso, Chelito. Voy a sacar un poquito de agüita. Mi Dorian Gray de la octava región. ¿Ya dónde? No tenéis nada de Dorian Gray. Uy, ando con mucha energía. Ya, a baño María. ¿Cuánto rato, Marcela Arangui, que no te estás escuchando? Veinte minutos desde que comienza a hervir, lentamente. Ya, ahí. Ya. Y así se nos quema, es responsabilidad tuya. Lentamente. Ya, y la esperas, ¿cuánto rato? Veinte minutos desde que comienza a calentar un poco. No, están duras. Mira, están como mis nalgas, súper duritas. Súper duras. Carolina. Ya no, si le falta, ya voy. Yo voy a pasar a hacer una segunda parte, pero como esta parte es muy latera, yo ya tengo bastante, que esta es lo más, por eso es un plato chino. Como todos los chinos, son cosas, son harta trabajo. Es un trabajo de hacer del puerro, cortar tirita y empezar a hacer hebritas muy, pero muy finas. Es un trabajo de chino. Hay que estar con paciencia, pero escuchando música uno lo puede hacer, lo logra. Ya, una vez que yo tengo harto puerro así, deshilachado, así en hebrita, como lo tengo acá, lo ves, tengo mucho. Tiene que ser mucho, tiene que ser una selva de puerro, ¿ya? Una mata de puerro. Porque es lo que le vamos a poner arriba de la omelette con pescadito cuando ya hayan pasado los veinte minutos. Y enseguida viene la parte rica, que es colocar salsa soya para el aliño y algo que los chinos utilizan mucho. La Vicky dice que va a venir a hacer un nuevo curso con nosotros. ¿Quién? La Vicky que quiere venir a hacer un nuevo curso. Ah, la esperamos con todo el cariño y el amor de siempre. Y una vez que coloquemos, tengamos nuestro pescado listo para estar a los veinte minutos, vamos a poner esta montaña de puerro encima del pescado, de los rollitos, la salsa soya y aceite requete contra caliente, casi humeante. Eso es todo el plato. ¿Requete contra caliente? Eso es todo el plato. Entonces, Carolina, yo te quiero dejar a ti para que hagas un rollito más. No, porque yo no puedo hacer un rollito porque estoy con el celular. Ah, bueno, sigo siendo yo. ¿Cómo te le ocurre? Dame el pescado. No, el polsar. Ah, ya, vuelta de nuevo con el pescado. Ay, estoy. Perkin. Ya. La Andrea Mesa, ¿puedo decir? Sí. Dice que rico, me encanta verlas. Andrea, muchos cariños. Igual fue un gusto haberte visto la otra vez. La Ruth, dice, la Ruth, dice, yo me perdí la receta de cómo hacer el omelette. ¿Dónde encuentro? Va a quedar este programa grabado en la página Ruth. Así que ahí lo puedes estar viendo. Y te va a mandar una de sushi para que se lo hagáis a tu marido. Mira, listo. Esta es una cosa que no hay que explicarla, sino que hay que verla. Podemos colocar encima de los que anteriores otra tiradita más. No es como otra comida que una sola vez. ¿Ya? A la Maru Burgo le gustaron más mis rollos que tu rollo. Obviamente los míos son más grandes. A las tres y media llega la llana. Si quiere empezar a hervir, lo retiramos. Tapamos. Para la garganta. Esto tiene que estar sin hervir, solamente calentar. Si yo veo que empieza a hervir, lo saco. También otro método que los cocineros usamos, asustar. ¿Qué significa? No es que le vamos a hacer uuuh, sino que simplemente, claro que con mi cara... Mi mamá lo mira así uuuh. Con mi cara yo sé que lo asusta el tiradito, no tengo problema. Pero en este caso... Carolina, por favor. Ay, Carolina. En este caso es colocarle un poquito de vino o de agua helada y baja el tiro la temperatura y evitamos que se hierva. ¿Ya? Aquí yo lo reviré. Porque sabéis que yo voy a lavar la ropa arriba en mi casa porque creo que no tengo mucho por hacer el día. Lo saqué para que no vaya a hervir y si yo veo que empieza con burbuja le pongo un poquito más de vino o agua. Pero no que hierva en ningún momento. La Minerva. ¿Puedo mandarle un saludo a la Minerva? Que le tengo tanto cariño. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Minerva. Minerva. Ay. Minerva, cariño, saludo. Una ex compañera de la universidad. Le tengo demasiado cariño, demasiado bonitos recuerdos de la Minerva. Así que eso. El Paul Salazar, mira, manda saludos. Grandes cocineras, un buen programa, un abrazo. Gracias a todos. El Hernán, no me gusta el sushi. Obviamente no te gusta el sushi. Sigan más, aumenten, aumenten, aumenten los seguidores y haremos cosas a petición de ustedes. Ustedes nos dicen que quieren aprender, nosotros llana a hacerlo. Si no lo sabemos, consultamos, preguntamos, preguntamos. Si ustedes quieren que yo les enseñe a hacer el baile del caño, se los hago. No tienen ningún problema. Si no sé hacerlo, ensayo. Pero yo les puedo hacer un baile del caño, no tengo ningún problema. Mi hija, pues especialmente mi hija. Sí, obvio. Ya. Eso es el plato de hoy día. Ahora lo vamos a ver lo que es, a prepararnos con lo que es guarnición, que es el acompañamiento. Que en este caso, verduras, solamente verduras. No vamos a utilizar carbohidratos. Hace mucho calor. Engordamos mucho más de lo que somos. Hoy no vaya a engordar. Entonces, cuidémoslo, cuidémoslo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a cortar verduras. La Claudia Villalobos también nos está viendo. Claudita, cariños, besos. Bello tu hijo chiquitito. La grande también es linda, pero tu hijo chiquitito es un amor. ¿Me ayudas acá, Carolina? No. Hay que cortar cebolla, por favor, y... Ahora, ¿cierto? Ahora te sirvo. Porque, Cacha, ahora hay que cortar cebolla, ahora yo le sirvo. O pelar tomate. ¿Pelar? ¿Pero para qué lo querés pelar? Para que lo pelé. ¿Portá el lavadillo? Mauricio Torres. No, hazla tú. Toma. Claro, ahora te sirvo para la cebolla. ¿Será? No. Así es, linda. El Mauricio Torres. Linda. Qué rico. Un abrazo a la Claudia. Mira, la tía Cristina Bermúdez. Tía, saludos. Acá el chelo. ¿Le mandáis saludos a la tía o no? ¿Sí o no? Sí, veste a la tía. Nos está viendo la tía Cristina. Saludos y cariños para ella. Que esté bien, de su salud. La Karina. Oye, todas mis compañeras de universidad. Ah, qué lindo. Para recordarme que algún día fui a la universidad, pero nunca saqué la carrera. La Karina. Karina Jara también. Muchos cariños. Nos está viendo. A diferencia mía, que yo la saqué con esfuerzo, pero la saqué. Yo no la saqué porque yo quería estudiar cocina. Yo lo único que quería era estudiar cocina. Cocina, y me di los gustos de haber sido profesional en ambos hábitos. Aquí tenemos la cebollita. ¿Y qué es lo que vas a hacer? No, yo, 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 yo. Yo quiero hacerlo, pero me voy a lavar las manos. Permiso, porque estaba con el celular. Yo, 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 yo. Se apiedó mi hija. Dijo ya. No voy a ser solo la ayudante. Voy a cocinar también. Y eso es lo que quiero. Ahí la vamos a dejar picando cebolla. Mientras yo junto a todos los ingredientes para... Ya, ¿qué es lo que la quieres? ¿Qué es lo que la quieres? Un poquito más para poder adornar el plato. ¿Pluma? Pluma. Ya. Al fin estoy haciendo algo. Al fin. Chelo, ¿sabéis que de verdad yo te miro desde acá y de verdad? Está ahí harto el cachao. Está ahí harto rico. Ya. ¿Con ese poquitito está bien, señora Marcela? Sí, sí, un poquito para alegrar el plato nomás. Para alegrar el plato, Cacha. El plato. Lo vamos a alegrar. Ya. Ahí está listo, señora Marcela. Este es todo mi aporte. Ya. Hoy día. Ya. ¿Alguien quiere que le cocine algo la próxima semana? Por favor, pónganlo ahí y yo se los enseño. Dulce o salado. Estamos hablando de comida. En serio, si baila el caño no podría ser. Pero de comida, si alguien quiere algo, se lo enseño. La Hilda Mesa nos está viendo también. ¿Qué es lo que quieren? ¿Dulce o salado? ¿Qué es lo que quieren? O un mix, un dulce y salado. Marcela, ya te fuiste. Ya la perdimos otra vez. ¿Ya qué quieres que haga? Estoy picando. Los tomates, por favor, lavar y cortar en rebanadas, por favor. Ya, pues hágalo. Hágalo. Sí. Hágalo como quiera usted. Bueno, lo hacemos. Lo hacemos. Aquí tenemos, vamos completando todos los ingredientes para nuestro acompañamiento, nuestra guarnición del pescadito que en 20 minutos ya estaría listo. Vamos a salir rapidito para que podamos comer y almorzar. Qué rico porque el hambre nos llama. Tenemos porotitos verdes. Y el tomate, los tomates están lavados. Sí, pero lo puedes volver a lavar. Porotitos verdes. Tenemos lechuga. Ya voy de nuevo. De esta lechuga que es muy rica. No hicimos la escarola en esta ocasión porque siempre la escarola nada más no es la única lechuga. Está la costina, la larga, la... La milanesa. La forza, la cesa. Hay tantas. Entonces, tenemos el pepino acá, ya, que también lo vamos a cortar. Todo esto, más un choclito que hay, vamos a hacer nuestras cosas sencillas. Aquí no vamos a usar palmitos ni nada de que nos parezca caro, raro de encontrar. Cosa sencilla y que son bastante nutritivas. ¿Ya? Eso vamos a estar preparando. Pero mientras tanto, por favor, siga. Síganos en nuestra página. No nos abandone. Siga viendo hasta el final de este programa porque va a ver el postre y el principal. Te puedo hacer malabares, chico. Te hago malabares, mi querida. Es lo que más te puedo hacer así, mientras tanto. Te dan cuenta que soy yo nomás la única. Chán, 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 chán. No somos grandes artistas. Tampoco queremos ser menos. Tan solo un me gusta queremos por esta cocina. Pero dijo que yo era buena para hablar. Pero mire, ella tiene que hablar, pero en otro sentido. Pero habla, habla y habla. Laurita, saludo desde Hualqui. Las esperamos para la fiesta del choclo. Vamos, chelo, para la fiesta del choclo. Para comer los mejores pasteles de choclo ya, de verdad. Voy a ir, Laurita. Un trago de verano. Hicieron colemono para el fin de año. Y algún trago refrescante quiere el Mauricio. Qué raro que pidas un trago, Mauricio. Cariños a las máster, la Hilda Mesa. Seca, profe Caro y Marcelo, Angélica Rocha. Ay, mira, de todas las alumnas que ya... Cintia, ¿quieres burra? No, no, íbamos. Cintia, Andrea, perdón. Yo soy así con mis exalumnas. Cintia, dijimos, ¿qué quieren de plato? Dulce o salado. Y me colocas salado. Pero, ¿qué quieres, pues, Cintia? Sea un poquito más específica. Escriba, no sé. Carne, pescado. Carne, puré. Marisco. Tutos con papa, no sé. Lo que usted quiera. Ahí, no sé, pídalo. Si yo, nosotros podemos, lo vamos a hacer. Si alguien que tiene alguna cosa que quisiera aprender, a lo mejor alguna comida de este verano, de la estación, la humita, el pastel de choclo, ¿qué es lo que otras cosas típicas en esta fecha? El tomaticán. El tomaticán que queda tan rico, ¿ya? También, o alguna preparación dulce, no sé. Siempre, yo lo que tengo ganas de hacer es un queque, porque siempre la gente me pregunta queque, porque no les quedan bien los queques. O sea, hacen la mezcla, el queque es comestible, nadie se muere, pero le falta la técnica para mejorar un poquito el queque. Y los secretos, para que no se hunda el medio, para que no se relevante el medio y quede como cráter. Los secretos importantes para que quede liso, suba y quede esponcoso. La luz Sandoval dice que quiere aprender a hacer pastel de choclo y una tartaleta. Ya, pues lo haremos. Lo haremos más adelante. ¿Sí? A usted le va a tocar, pues, señorita Carolina. ¿Sí? Porque yo esta vez trabajo y la próxima le toca. Diferentes preparaciones con quinoa. Quiere aprender a hacer la... Aquí estoy, si es que me llega la luz. ¿Estoy aquí? ¿Sí? Ya. Ya. No sé, pues, ¿qué más quiere? Compartan. Espero que les haya gustado la receta de hoy día y se está haciendo poco calor. Salado coloca la Beatriz Garrido con mariscos, pescados, comida peruana. Ya, pues, hagamos una... Oye, yo soy fanática de la comida peruana. No es que no me guste la chilena, pero es que los sabores de la cocina peruana me encantan. Espero que no me esté viendo la Susana, porque si no, horrible. Ella, la peruana, pues, ella se cree peruana. No, digo que es fanática porque me gustan los sabores de la cocina peruana, nada más. No es ella. Sí. Ya. Espero, espero. Sí. Ya, tenemos toda nuestra guarnición, todos nuestros acompañamientos. Los palta, pepino, choclito, tomate, cebollita morada. El tomate a mi hija no le gusta pelado, así que lo haremos así. A mí me gusta peludo, todo el rato. Me gusta peludo. Todo el rato peludo, pero en serio. Tenemos... Entre pelado y peludo, prefiero peludo. Choclito. No, no lo hagas paquillar. ¿Ah? No, no lo hagas paquillar. Pero estamos hablando del tomate, Mauricio. Entre tomate, entre pelado y peludo, yo prefiero peludo. Tenemos los choclitos y que podría ser reemplazado todo esto por palmitos, por alcachofa, o sea, asientitos de alcachofa, podría ser reemplazado por brúcula. ¿Tú tenías una fijación con la palabra asiento? Porque la olla, la asienta, la semana pasada dijo, no me acuerdo qué otra cosa, la asienta, y ahora un asiento de alcachofa tenía un problema con lo de asiento. Es que sería como estamos para la televisión, como lo vamos a... Para la televisión. O sea, ¿cómo vamos para el programa, perdón, pero cómo vamos a decir el potito de alcachofa? Ya, el potito de la alcachofa. Ya, no es asiento ahora, es el potito de la alcachofa. El traste. El traste de la alcachofa. Pero tiene que ser un traste, un alcachofa. No. El cuarto traste es como que miren a la Carolina. No, tiene que ser una alcachofita así, que ahora que sea tierno su traste, ¿ya? Y todo lo que ustedes quieran, pues, en el verdurita, vaya al campo y recoja. Aquí tenemos varias personas donde comprar. Ya mira, va ganando el ceviche. La gente está pidiendo ceviche. Y la Claudia, Andrea, está pidiendo alfajores, pastel de jaiva, que rico, me dio hambre. Yo tenía pensado hoy día hacer pastel de jaiva, pero lo dejamos para la próxima. Lo que hicimos ahora. Lo dejamos para la próxima, o sea, yo ya no tengo participación la próxima. No, la próxima lo haces tú, un pastel de jaiva rico. No, 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 no voy a hacer ceviche, ceviche. Ah, el bueno ceviche. Y se alcanzan las dos, las dos. La Valesca Villar nos está viendo. Saludos, Valesca. Espero que esté bien tu bebé. Cariños. Desde bien lejos, no me acuerdo cómo se llama la zona donde la Valesca, hoy soy tan bola. ¿Cuál Valesca? No, no, una niña que trabaja en Inacap, donde yo trabajo. La Cintia, creo que soy tan tierna que la traté de burra o bruta, no me acuerdo cómo le dije, pero es de las dos, se me olvidan los cariños de cuando fui su profesora. ¿A quién? La Cintia, ay, lo apagué. Ahí sí. Ya, ¿cómo vamos? ¿Qué te ayudo ahora? ¿Me lavo las manos? Me voy a lavar las manos. Anda a lavarte las manos. Es que solamente ahora es conversar y esperar y lo que puedes hacer es cortar más glasias. ¿Y para qué? Porque es mucho, es una selva, acuérdate, es una selva, mucho. No, se debe beber el pescado, solamente se debe beber... Marcela, ¿repasemos la receta? Alta, alta selva de puerto, ¿ya? Bellas, son tiernas con lo que la Valesca. Ya, ¿cuál era la receta, Marcela? Yo ni te pesqué. ¿Receta de qué? De todo, repasemos la receta de lo que está haciendo, cómo hiciste el rollito de pescado. Ya. Pescado desmenuzado que le pusiste especias, de lo que tú quisieras, orégano, de todo, de lo que uno tenga en la casa. Orégano, en diario. ¿Se le puede colocar un poquito de limón? ¿Una ralladurita de limón también puede ser? Limón, puede ser eneldo, puede ser la hierba, orégano, la hierba que usted quiera. En realidad no, 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 en eso no se debe dejar de lado. ¿Repollito quiere aprender a hacer la maruburgo, repollito? Solamente repetimos. Hicimos una adelaide que era el huevo semibatido con sal y pimienta, lo colocamos en el sartén apenas con una gotita de aceite, lo doramos por un lado apenas, dimos vuelta hacia el otro, y lo doramos levemente, casi nada. Lo retiramos y eso lo colocamos en la tabla y ahí en un lateral un cordón grueso de pescada, en este caso merluza, que la desmenuzamos bien, sin alpepa, sin espina. Sáquele todas las pepas al pescado, sáquele todas las pepas. Sin espina y enrollamos como un rol, por eso se llama rol, y lo colocamos en una fuente donde va a ir a baño María por 20 minutos a fuego bajo. Una vez que tengamos los 20 minutos listos, lo retiramos, o bien puede ser en el fuego, también es otra fórmula, y le colocamos esta selva de puerro que solamente la hicimos haciendo filetitos con el cuchillo lo más fino posible. Una vez que le coloquemos esa selva de puerro, vamos a colocar una buena cantidad de salsa soya, que en este caso yo elegí salsa soya light, no muy salada para que así no aumentan las enfermedades por causa de exceso de sal o de azúcar. Y lo principal, que vamos a colocar un tiesto, una ollita, con aceite muy caliente. No le aconsejo aceite de oliva, aceite de maravilla puede ser, para que no distorsione el sabor del pescado, ya. Aceite de maravilla bien caliente y lo vamos a colocar encima de esta selva de puerro que va a llegar a chirriar. Ya, con esa cocción, ya tenemos listo nuestro plato, que se forma el rollito que está listo, la salsa que va en el fondo, y arriba el adorno que son los puerros, que van a quedar muy crocantes y muy ricos. Acompañamiento, todo lo que tenga de verduras, todo lo que esté a su alcance. Ya, ahí estamos. Y si recordamos del postre, que fue lo primero que hicimos, pelamos peritas, las cortamos si son muy grandes, por mitad, dejándole el cabito, porque es el adorno, con una cucharita o sacavocado, le sacamos hacia allá ponemos y damos la vuelta. Perita, así, así y hacia acá. No es así, es así para que se aparezca la vuelta, botamos todo lo que es semilla y la perita la ponemos en nuestro vino, más azúcar. Yo, generalmente, por pera, ocupo aproximadamente 200 cc de vino, que podría ser también algún almíbar ligero con sabor, alguna especia o alguna fina hierba, sino que de vino, a pesar que el vino se le va a todo el alcohol por el momento que se está en el fuego. Y lo colocamos canela, le colocamos clavo de olor, en este caso le puse yo unas hojitas de cedrón y lo llevamos 20 minutos a posar, significa que no va a hervir, solamente cocinar hasta que estén al dente, pero nunca hervir. Si pasara eso, un poquito de agua helada, o vino otra vez, un poquito, para que, en este caso, se deje de hervir, si es que llegara a suceder. Y ahí se están, se están pochando, se están cociendo lentamente en el vino y están tomando todo el color del vino, que esa es la parte más entretenida cuando uno lo hace con vino tinto, porque queda de un color súper lindo, de verdad que súper lindo. Y lo más importante es que no necesite ser un vino fino, ¿cierto? No, puede ser un vino cartoné, cartoné y listo. Y estamos al otro lado. Sí. Estamos al otro lado. Y ahí esto está andando ahí, tranquilamente, se está cociendo el pescado. Y por último, si no se le coce el pescado, le pone limón y se lo come como ceviche. Y sería todo. ¿Ya? Ya. Oye, ¿puedo mandar un saludo? ¿Qué me están pidiendo? ¿Un saludo acá? ¿Puedo mandar un saludo? ¿A dónde? ¿Aquí? ¡Ay! Este saludo es para mi ex-suegra. ¿Ya? ¿Qué me está pidiendo? Ex-suegra. Señora Carmen, saludos, que esté muy bien. Cariños, a la distancia. Que esté súper. Y saludos a todos allá en Chillán, a toda la familia de mi ex. ¿Ya? A la Pilo, a la Josefa, a la Borja, a mi ex-suegro también, a don Víctor, que estén súper bien por esos lados. Así que ya, ahí está el saludo entregado, señora Carmen. Que igual es súper buena cocinera, la podrí invitar un día aquí para que esté. ¿Te molestaría estar aquí con la señora Carmen? No. ¿No? Y si... Sí. Sí, no, pero es que de verdad que es buena cocinera la señora Carmen también. Y saludo a toda mi familia, a mis primas, a todas que las quiero mucho, a mis tías. No están todas acá en Concepción ahora, se fueron, pero... Gracias a Dios. Muchos cariños y saludos para ellas. Gracias a Dios, todas sus fuerzas. Siempre la recordamos y la esperamos con el mayor de los cariños. ¿Tú la esperas? El mayor y más grande cariño para mi otra hija amada, que también es, porque a pesar de que ella dice que solamente mi otra hija Paulina es la amada, no, son las dos amadas. Las dos son amadas. Ella, un cariño grande para mi hija Paulina. Quiere más a la Paulina que es lo que me quiere a mí. Eso yo siempre lo he sabido. Porque a la Paulina le da pena porque la recogió del basurero. Por lo tanto, siempre la va a querer más. Yo salí de ella, pero la Paulina le tiene un poquito más de compasión. Nada más que eso. Siempre le decía, en todo caso, si es por el basurero, son las dos, porque ella fue la primera que recogía el basurero porque quería ser mamá. Me dio pena, dije yo ya a esta guabuita que está aquí, cachetoncita, y nunca le dio el potito que era gordito y que de poco tiempo después me lo fui notando. También para acá la recogí. ¿Ya? Ya, bueno, se acabaron las sugerencias, se acabaron las sugerencias de que qué es lo que le gustaría hacer. Aquí llegamos hasta los puros repollitos. O se me quedó pegada esta cuestión, no sé. ¿No? ¿Qué cosa? Ya, sí, pues, nadie más, sí, de la Maru, ¿tú te acuerdas de ella? Sí, sí, anduiste cachureando también por ahí. No, mentira, Paola, Paola, te quiero. Perdón, ya, siga nomás con su receta. Oye, también ya que tú mandas un saludo a la familia, yo quiero mandar un saludo a mi amigo que yo sé que me va a ver. No tiene Facebook, porque él es en contra de todas las redes sociales, pero nos ve a través de YouTube. ¿También va a subir esto a YouTube, Mauricio, cierto? Sí, y él nos ve a través de YouTube los domingos, porque hasta ahora no tiene tiempo. A mi amigo, mi negro Gonzalo, que lo quiero, lo amo, lo adoro. Y a mi amigo Beto también, que lo quiero, lo amo los dos. Pero son mis grandes amores en cuanto a amistad. ¿Ya? Miriam Zamora dice, cariños a mi ex compañera de universidad. Miriam, qué energía de verte. Mira este, sí, cariños grandes, ven a verme. Llegamos hasta el más allá. Tú sabes mis cuitas de juventud de universidad, por favor ven a verme. De 1972, calcula. En tiempo crítico, en tiempo crítico, que en la universidad había que ser valiente para estudiar. Recuerdo a Pedro, tu esposo, a Lucila, a tu cuñada, a tus suegros. Bendiciones, amiga. Y bendiciones para ella y para toda su familia. Yo sé que tiene sus hijos grandes, sus nietos. Y para Juan también, para muchos cariños, mucha atención para ellos. Y que este año sea muy bueno, reluciente. Y para todos, para todos los que nos siguen. Carlos Maureira también nos está viendo. Saludos. Qué milagro que esté. Che Carlito, che Carlito. Qué milagro que esté en Chile. Siempre fuera. Pero eso me paso por la cámara. Ya, y ahora vaya a montar los platos. Ya estamos listos, ¿no? Que está demorándose mucho esto. Ya estamos. Ya, pues. Apúrate. Anda moviéndote. A miércoles. Ya. Marcelo dice la Maru que tú eras más amigo de su hermana. ¿Cómo se llama la hermana? Ah, la Claudia Burgos. Ay, qué viviente. Maru Burgos, ah, la Claudia Burgos. Oh, oh, oh. Ya, vamos, vamos, vamos. Rápido, moviéndote, Marcela. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? Ya. Necesito de los tomates, por favor. ¿Qué? Me los rebanes para poder montar el plato. ¿En tu raja? En tu raja, sí. En la tuya. Permiso. Pero, ¿qué le vamos a hacer tú? ¿Ah? Pero, en lo que hay nomás, ¿no es cierto? Harto, harta levadura comiste cuando chica, yo creo. Porque como tan grande. Gracias a Dios que por ambos lados tiene grande. Porque si no, sería quizás pavón de la pobrecita. Ya. ¿Me puedo cruzar, chiquito? Ya. Vaya, vaya, vaya. Permiso. Ya, ¿y ahora? Ya, ahora rebanar los tomates. Sí, encuentro que es mucho ya. Y trae los platos. ¿Dónde vamos a montar? Que va a ser nuestro acompañamiento. Ya, ¿dónde tiene para poner basura, Marcela Aránguez? Allá abajito. Allá abajito está. Me cuesta trabajar con este cuchillo. De verdad, ¿no un cuadradito? No. Bueno, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. No, ya las hice así ya. Puede ser también un cuadradito para que así quede todo más parejo. No, 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 ya. ¿Está bien con ese tomate? Sí. ¿O todos los tomates? No. Basta con uno, dos o uno. Ya voy a hacer los dos, ya si ya los tengo partidos ya. Ya. Ya, ¿dónde están los platos para poder montar? Porque yo creo que estamos listos ya. ¿O no? No, no, esperemos un poco. No seamos tan aceleradas. Tenemos que todavía calentar el aceite. ¿Sí? De calentar el aceite. Estamos recién calentándonos. Tenemos que ver que nuestra preparación esté. Marcela, ¿te puedo preguntar algo? ¿Para qué es lo que es el aceite? Oh, ni siquiera que hubiese sido estudiante mía. Sería tan así, Carolina. ¿Qué pasó? A las estudiantes, a mis alumnos le he explicado tres veces. Pero si no te estaba poniendo atención. Ya lo he dicho como tres veces y no sabes para qué es el aceite. Por favor. ¿Qué? El aceite es el que le da el toque al plato. Ah. Ah, dice. Ah, tarde. Ah. Pero no faltes nunca, mamá. No faltes nunca. Mauricio Ulloa está viendo el programa. Mira qué raro. El Carlos Maurera manda saludos desde Chile. Él está en Chile. Che, calito. ¿Vas a freír el puerro? ¿Qué es lo que vas a hacer con este aceite? Sí, voy a... Perdón. No, lo frío. Solamente lo voy a pasar por el... Lo voy a poner encima del pescado y encima del aceite. No caché. Ya. Ella no cacha estos platos y yo a veces no cacho los de ella. Pero bueno. Ya, Maru. Sí, la Maru lo único que pide es aprender a hacer la masa chú. Ya luego lo haremos, Maru. Yo le digo a la Carolina que te lo haga. Ya. Aquí tenemos nuestra pera que no está hirviendo, pero ya está. Si tocamos acá, está al dente. ¿Ves? Está... ¿Ves? Pasa rápido el puchillo. ¿Y tú es eso? No hay que hacer presión ni puesta. Por lo tanto, ya estaría lista. Pero como hay que tener esto frío y el tiempo no nos amerita tener mucho. Magia. Acá está la magia. Acá tenemos listo esto. ¿Qué? ¿Tan fría? Que es... Es tan fría. Es tan lista. Y ¿dónde están los platos? ¿Dónde se va a montar esto? Ya vienen, ya vienen. Y al otro día... Está lista. Aquí está nuestra perita. Muy oscurita, chiquitita y lo más lindo que tiene el palito y la hojita. Donde ya venía. María Olga Rebolledo, Mauricio. Saludos al más guapo. Ahí tenemos lista nuestra perita para el montaje de nuestro plato. Ahora vamos por el montaje de nuestra... Oye, de verdad, hoy día no cocines nada, Chelo. ¿Te diste cuenta? No. ¿Fuiste buena, Carola? ¿Fuiste buena? Yo tenía tantas ideas y no las puedo hacer. Ya va a estar en el plato principal. Carolina, puedes empezar a montar la ensalada a tu gusto para que así no digas que no haces nada. ¿Pero y dónde dejaste los platos? Que no llores, que no grites. ¿Dónde dejaste los platos? Mira. Me los comí. Como es pescado, plato de pescado. Lo mereces, ¿no es cierto? Móntalo tú. No, 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 no. Venga para acá. Aquí no hay que hacer como el caballo inglés. Tome, ya. Yo te saco las preparaciones de allá. Ah, ya, pues. Sí, no, 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 no. De principio a fin. ¿El pescado está listo? No, le falta un poco. ¿Estás segura? Sí. Yo creo que no. Le falta un poco. Por Dios, me pusiste fuego aquí adentro de esto, ¿para qué? Yo creo que esto está listo. Revisa, revisa, abre un rollito y revisa que la carne esté blanca. Me quemé, con el vapor es peor que cualquier otra cosa. No, le falta. Yo ya no había listo. Uy, vamos a terminar mañana. ¿Podemos volver mañana como a las 12 el día? No, si tu preparación era súper rápida. Andábamos súper rápido. Permiso, no quiero dar la espalda porque tengo la en medio camión. Ivón Cancino, saludos a la señora Marcela. ¿Podrían preparar pastel de choclo? Escuchen. Ya, aquí vamos haciendo el montaje de nuestro plato. Vamos a colocar un poquito. ¿Me puede hacer un aliño, Carolina? Un dressing, por favor. ¡Ay! ¿Qué? Un dressing, por favor. Ahí tengo el aceite de oliva, tengo limón, tengo sal. ¿Este es limón? Sí. Y acá le pone más para potencia porque ahí hay más limón en vivo. ¿Y todo en vivo? Limón en vivo y en directo. Ya. Vamos a colocar nuestra... ¿Cómo se sabe? Porque está el... Lo abre un poquitito en un pequeño rinconcito y el pescado tiene que estar cocido. ¿Quedó claro, Mauricio? Leticia Vergara, sí, porque el pescado tiene que estar cocido. Pero ahora yo insisto que para mí no tendría que estar completamente... Ahí son las peleas que tenemos con mi mamá. No tendría que estar completamente cocido porque con limoncito pasa igual, como es una especie de ceviche tibio. Apágalo nomás, está listo. Ahora le sirvo. ¿Dónde quedó la sal? La sal, acá, que tenemos sal de cualquiera de las dos. ¿Esta? No, no me busco. Esta. Ya. Sal de no sé cuantito que dijo que él había traído. Una poste de hoy día. Toma, ahí está la limoneta. No, está bien, no, está bien, no, está bien. No, me lo dejes acá al calor, por favor, porque si no... Ya, ¿sabes que yo me voy a lavar la ropa? Que tengo alta ropa por lavar el fin de semana. Ya. ¿Me puede apagar el fuego, por favor? Del... Y si me lo puede traer para acá, se lo agradezco la olla. Ya, momento. Un poquito de todo, bien surtido, cosa que así la gente no diga que se dé pobreza. Claro, difícilmente iba a tener baño María. ¿Por qué? Porque estaba seca la olla. No, si yo le he hecho un punto de olla. ¿Ya? Ya. ¿Me tienes acá, por favor? Esto es así. Se coloca el puerro. La selva de puerro. La mata de puerro. Eso. Ay, Mauricio. Que no se vea pescado. Foto, foto. Como dicen los chinos. Foto, foto, foto. ¿Has visto los chinos cuando andan turisteando? Foto, 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 foto. Y aquí, en el plato, se coloca la salsa soya. Esta es cantidad a gusto. Recuerden que esta salsa va a ser también para abarnar nuestro plato. Y el aceite se dice, fija, humeante. Mire. Humo, humo, humo. No quemándolo. Y quichirre. Bueno, si no estaba crudo el pescado, ahora se coció. Ahora está, pero más que cocido. Ya. Esta es nuestra preparación. Esto es todo. Acá lo único que tenemos que hacer ahora... ¿Y se lo sirve en esta pelela que tiene mi mamá? Que era la que tú usabas porque es más anchita. Ya, ahí está. Toma. ¿Con qué lo vas a montar? La Paola Solar está viendo el programa. Saludos, Paola. Está bien, las aplicaciones. Sí. ¡Oh, verdad! Paola. Paola. Chelo, esta noche no voy a poder llegar a la casa. No, no, no. Así está bien. Paola, tú sabes que es una broma y que yo hablo estupideces de repente. A ver, Marcela. Eso yo... Para eso yo estoy ayudante. Me ha sido la cámara al público. Dar la cámara, dar la espalda. Toma. Ya, espérame un poquito. ¿Cómo que te estáis complicando? Es que prefiero... No, no me gustan estas muy grandes. Prefiero una cuchara que yo deje allá. Una cuchara, cuchara. Marcelo, perdóname. Ustedes quisieron. El Mauricio dijo. Yo hago todo lo que usted quiera, señora Marcela. Una cuchara nomás. No me gustan las cucharas grandes porque tengo mi mano chiquitita. Tú fuiste el culpable. Mi mano es chiquita. Permiso, me voy a pasar a lo Michael. Ya, que no quiero... Está ahí. Ya. Ya. Esta es nuestra preparación. Entonces podemos servirla, si queremos, enterita. Igual se ve rica. O en trocito. E incluso, e incluso, podríamos esto, se lo voy a mostrar, dando un poquito más frío. No costaría tanto. Lo dejamos enfriar. Y esto es así. Lo podemos poner sobre una cracklet. Y tenemos un... Una... Para el cóctel, una rica preparación distinta a todo lo que vemos siempre. Acá colocamos. Ahí. Y siempre de tres o cuatro no, porque tiene que ser en un par para que el plato sea hermoso. Y acá... Si no sabe contar, estamos mal. Nuestra salsa. Que se ha hecho solamente de lo que decantó. Sí, pero ¿sabes qué? Yo le pondría un poquito más de pescado porque se ve más ensalada y el plato fuerte es el... Ahí vienen las peleas. Ya. No, que ahí vamos. Chararán, chararán, chan, 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 chan. Más pescado, más. Lo principal es el pescado. A mí me lo enseñaron así. ¿Cómo se llama el plato? Rollitos de pescado. Por lo tanto, lo que más tiene que verse son los rollitos de pescado. Ya. Si le pongo menos, le pongo mucho, después me dice que está recargado. No, pero tenés que cortarlo igual como lo tenías. Ya, pero ya lo hiciste ya. Ahí ya lo hiciste. Ya, tiene harto pescado. Ya, pero se ve bonito. Ya. Ahí está el plato. Ya, y ahora el postre, el postre, el postre. Le pásalo para acá. Se me cayó, pero no importa. Si esto es la idea de la cocina en vivo, pero no me hagan agacharme hasta ahora ya, porque si no voy a estar mostrando el traste. Ya. Ya vamos. El dressing para ponerle encima la ensalada y el postre. Me interesa el postre. Me interesa el postre. Vaya montando el postre. ¿Les enchufa la cocina, por favor? Les enchufa la cocina. Ya, ahí está. Yo estoy para esto. Ya, oye, ya que a poquitito para el... No, no la tengo. No la tengo. ¿A dónde está? No, si se crema en el refrigerador. Pero, permiso. Chelo, voy a tener que salirme de aquí. En la manga. Oye, que terrible seguir a esta señora. ¿Y a dónde está la manga? Acá está la manga, pero usted tiene allá el... Que tenga aquí el ojo. ¿Esta crema? No, no, no. La crema que te he hecho en un bolet mismo. No, si se crema, no. Ya, entonces lo hacemos así nada más. Bueno, mejor. Nada de crema. Mejor por un lado. Ya. Colócale las otras cosas. Aquí tenemos esto y ahora empezamos a colocar nuestra guarnición que son... O nuestro acompañamiento que son muchos, muchos, muchos... ¿Me cruzo? Permiso. Frutas, frutas. Yo tenía 10 perritos. Aquí tengo esto. Lo voy a colocar en los frutos rojos. Mientras tanto, yo quería agradecerle a las personas que fuera de todo el deseo, que igual yo me pongo nerviosa para esto. Gracias a las personas que nos están viendo. Gracias a las personas que compartan. Sigan compartiendo porque la idea es seguir creciendo en esto. Porque, insisto, esto solamente nació por el amor a la cocina que nosotros queremos transmitir los conocimientos. Así que, por lo tanto, sigan compartiendo. Díganle a la gente que este de verdad es un programa absolutamente en vivo. Aquí me voy a meter yo. Carepalo. Y la decoración de... Mira, esto es un molidito que tengo yo de... Ay, ¿cómo se llaman los que son con harina de almendras? ¿Se me olvidó el nombre? Los macarrón. Los macarrón, ¿ya? Es un molidito de macarrón que tengo ahí y lo vamos a poner ahí. Y ahí está. No, ese no es para eso, Marcela Aránguiz. Ya. Esto aquí vamos a despejar acá. Y acá tenemos el otro platito. Pero yo quería ponerle ahí en cerca. Y acá tenemos el otro platito. ¿Le pusiste el dressing como tú dijiste? No, ahora falta. Por favor, ¿lo puedes hacer? Lo tengo hecho hace rato. No, no, que lo puedas poner. A ver, ya está. Y a esto, permiso, le vamos a colocar ahí. Y ahí. Una pequeña decoración. Y falta el dressing. No me anocé tanto, por favor, Marcela Aránguiz. Y no me anocé. Ya. Eso es lo que me tenía. Estaba tanta cosa. Ya, listo. No importa. Más se perdió en la guerra, dijo. ¿Dónde dejé el celular? No sé dónde lo dejé. Ya lo dejé. ¿Le pusiste el dressing? Ya. No, no le he puesto el dressing. Ya, permiso. Entonces, Chelito, permiso, mi estimada. Agradezco a las personas que nos han visto. Disculpen si hablé de algún improperio, algún exabrupto. Pero, insisto, esto está hecho con harto corazón, con harto cariño. Y espero que nos sigan viendo la próxima semana. La próxima semana yo ya, aparte de que me pidieron algunas hacer ceviche, me tenté con hacer ceviche, así que la próxima semana hacemos ceviche. Y en una vez hacemos un ceviche en una masita chú, como quiere la mare. Así que espero que nos sigan viendo, que compartan, que coloquen me gusta, que hagan sus comentarios. Y, nada, pues gracias totales, como dijeron por ahí. Voy a poner un poquito por aquí. Pero te esperas un poquitito y, nada, no sé si tienes algo más que decir de todo lo que has dicho. Que lo hagan, que lo preparen, que lo disfruten en su casa, en su familia, y que no lo dejen de hacer porque es algo nutritivo, algo rico. No es tan caro. Es media pescadita chica por persona, con un huevito, media pescada chica, y algunos puerros, ya tendríamos el plato listo. El aceite siempre hay y un poquito de salsa de soya para que no lo tenga, pero compre un sobrecito, o sea, una botellita pequeña. Y con eso tenemos un plato listo, con mucha, sobre todo, personalidad en cuanto a las verduras. Lo que más queremos es atacar a las verduras y el pescado. ¿Ya? Sí, la Hilda Mesa coloca con todo, si no pa' qué, con todo bote la cebolla, no hay problema. ¿Cuánto saldría el precio de todo? Uy, están preguntando ya más detalles. ¿Cuánto cobrarí por eso? Sí, mira, aquí hay alguna, delicioso plato, dice la Leticia. Prepara los Leti, porque yo sé que tú eres súper buena para el pescado. Dice, la pera se puede servir con un helado, caliente con un helado, que haría maravillosa. Sí, maravillosa. Maravillosa. O con una crema ganache de chocolate, bien heladita, rico. De nada, son 5.000, mira, Yarna está cobrando. Son las mejores vecinas y mejores chefs, solamente porque le llevo siempre la yapita a los ratitos, se lo llevo al negocio. ¿Cuánto es el día? Y la Hilda Mesa coloca con todo, si no pa' qué, exactamente. Así que gracias por todo. Por un lado estuvo bueno que Carolina dijo crema, ¿no? Usamos todo lo que está de la estación. Nada de lácteo, nada de grasa. La grasa solamente fue el aceite de maravilla, que fue un poco. Lo que se le coloca al plato es muy poco. Así que no es todo lo que se le colocó a la fuente con los rollitos. Y lo otro es todo vitamina, 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 que es lo que más necesitamos para los niños, sobre todo. Y que aprendan a comer en frescadito de esta forma. La balita Sepúlveda, saludos también que está viendo el programa, espero que le haya gustado. Así que eso, nada más, ¿estamos listos, chelito? ¿Ya? Así que gracias por la sintonía. Despídete, Marcela. Algo, din, chao. Sí, bueno, me están obligando, así que lo haremos, pues ya. Listo, gracias por habernos seguido. Esperar que comenten con sus amigos, familiares, para que la próxima semana tengamos más seguidores, más sean los que están junto a nosotros y puedan aprender ricas recetas y hacer ricas recetas. Comentarios positivos y negativos, pero con respeto. Si quieren algo para mejorar el programa, si algo les gustaría modificar de alguna manera, todo se acepta, pero con respeto. ¿Ya? Porque esa es la idea que nosotros queremos instaurar. Así que gracias nuevamente, ya lo he dicho hortas veces, y nos vemos la próxima semana si así el de arriba quiere. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao. Que tengan muchas bendiciones, muchas suerte. Y a todos los que nos escribieron y a todos los que están por escribiendo, la mejor de las vibras, la mejor de las bendiciones. Saludos a todas las bendiciones, a todas las bendiciones. Que les vaya muy bien. Sí. Nos vemos. Hasta el próximo sábado. Chao, chao. 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 Chao.